BMW ha marcado un hito en su celebración de 30 años en México, con el lanzamiento del BMW M2 Coupé edición 30 años. Este modelo exclusivo está diseñado para deleitar a los entusiastas de los automóviles deportivos. Se fabricaron únicamente 30 unidades, subrayando su carácter limitado y exclusivo. El BMW M2 Coupé edición 30 años está equipado con un motor de 6 cilindros en línea que produce 480 caballos de fuerza y 405 libras-pie de torque. Esta impresionante potencia permite al vehículo acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. Además, incorpora tecnologías avanzadas como los turbocargadores M-Twin Power Turbo y la regulación variable de válvulas Valvetronic. Un aspecto notable de esta edición es su transmisión manual de 6 velocidades que seguramente será apreciada por los puristas del automovilismo. La combinación de esta caja de cambios con la tracción trasera y el control de tracción de la división deportiva M proporciona una experiencia de conducción emocionante y dinámica. En el interior, el BMW M2 destaca por sus asientos de cubo fabricado en fibra de carbono y tapizados en piel merino, complementados con detalles de fibra de carbono en las molduras interiores. Este modelo ya se encuentra disponible en los concesionarios BMW de México, con un precio de 2.149.900 pesos, posicionándose entre el Ford Mustang GT V8 y el Porsche 718 GT4 RS. Con el lanzamiento del BMW M2 Coupé edición 30 años, BMW celebra 3 décadas en México, ofreciendo una experiencia única para los entusiastas del automovilismo. No te pierdas esta oportunidad exclusiva. Para el Salmantino y la Neta del Bajío, Humberto León. Gracias. 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 Gracias.